Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Claudia Saavedra, soy sectorialista de alimentos de Corfo, de la Gerencia de Capacidad Tecnológica, y bueno, les damos la bienvenida a esta nueva sesión de las charlas de Foodtech 2024. Quiero contarles que esta es una iniciativa que por primera vez la hacemos, donde en conjunto con una serie de iniciativas estratégicas relacionadas con la industria de alimentos, hemos programado, conscientes digamos de todos los desafíos que tienen las empresas para poder desarrollar productos e innovar, en desarrollar una serie de charlas como con contenidos y profundizar en algunos contenidos que favorecen el desarrollo de los productos y servicios que ustedes están trabajando. Por lo tanto, en este ciclo, este es un subciclo que se llama Ruta del Etiquetado, que nos está acompañando a Chipia en el desarrollo de este ciclo. Y queremos en el fondo, bueno, quería comentarles que este grupo estratégico está compuesto por varias iniciativas, IFAN, Programa Tecnológico de Ingredientes y Adjetivos Naturales, el Centro Tecnológico de Alimentos, ZETA, el CREA, que es el Centro Regional de Alimentos Saludables de la Quinta Región, Corfo, Corfo, Corfo Chipia, Transforma Alimentos, el INTA, que es el Instituto de la Universidad de Chile de Tecnología de los Alimentos, CEAPA también, que es otro centro tecnológico que trabaja en Chalca. Lo quiero nombrar porque creo que igual es muy importante la lógica que estamos hoy día trabajando de fortalecer el ecosistema de alimentos, así que creemos que además ha sido muy acertado por el gran interés que ha habido en estos talleres, así que eso. Bueno, antes de empezar, de invitar al expositor para que empecemos con esta charla, quería ver si todos pueden abrir las cámaras para poder registrar este evento y poder sacarnos una foto para ir mostrando cómo el ecosistema hoy en día está conectado y estamos con mucho interés de seguir conociendo más sobre temas que favorecen la innovación. Eso. Yo creo que ahí estamos. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, quiero sin más invitar a Víctor. Bueno, contarles que esta charla son charlas con profundidad en términos de contenido, por lo tanto son dos horas aproximadas de capacitación y vamos a tener un break probablemente en la mitad para que no sea tan extenso para un cafecito, ¿no es cierto? Y la idea es terminar a las doce con un bloque de media hora, digamos, once, once y media y un bloque de preguntas, ¿ya? Ahora sí, bueno, invito a Víctor Rivera, el ex coordinador de Asuntos Internacionales y Regulatorios de AXIPIA, de la Agencia para la Calidad y No Cuidad, quien presentará hoy día la charla Etiquetados de Alimentos con Propiedades Saludables en el Mundo y en Chile. Víctor. Muchas gracias, Claudia. Gracias a Corpo. Nosotros encantados de poder compartir algo de información respecto a Etiquetados y respecto a este tema que suele ser muy requerido por los productores de alimentos, ya que en el ámbito de la innovación muchos están buscando poder diferenciar sus productos y poder ir a conocer ciertas propiedades saludables de sus alimentos que puedan comunicar, tratando de aportar a una mejor nutrición de las personas, ¿sí? Entonces vamos a hacer una charla centrada en este tema y para ir desmitificando, aclarando conceptos, viendo qué pasa en el mundo también, porque no es un tema que en el mundo suscite tanto consenso aún, sino más bien los países han ido regulando a partir de la evidencia científica, que van presentando a los alimentos y a partir de eso realizan sus regulaciones, pero hoy día no hay una definición consensuada y eso es importante también que vayamos despejando, ¿sí? Y vamos a ver, por supuesto, qué tenemos nosotros hoy día en regulación, qué cosas hemos ido avanzando para mejorar esa regulación y poder aportar en el ámbito de la innovación del alimento. Voy, ¿me avisan si se ve bien? Se ve perfecto. Perfecto, perfecto. Perfecto, entonces empezamos. Bien, vamos entonces a comenzar con esta charla, primero poniendo los primeros antecedentes de cuándo se empezó a hablar de alimentos que pudieran contribuir a la salud de las personas, ¿sí? De alguna manera. Y los primeros antecedentes que se tienen es del trabajo que hizo Japón a principios de los 80, en donde financió programas de investigación, el gobierno financió programas de investigación para ir levantando cierta información sobre productos que se asociaban a mejoras en la salud, ¿sí? Es así como en el 91 acuñan este concepto de FOTU, de Foods for Specific Health Use, alimentos potencialmente beneficiosos para la salud, para algunos usos específicos, y buscaban con este programa poder reducir costos en la atención de salud. Bueno, analizaron distintos estudios de lo que llamaron en ese momento alimentos funcionales, o que tenían cierta función, sobre ciertos parámetros biológicos en el organismo, cómo estos regulaban la fisiología, y cómo podían, ¿no es cierto?, ir ellos desarrollando molecularmente ciertos productos que pudieran contribuir a esas funciones fisiológicas. A partir de ese trabajo que hizo Japón, Europa también hizo su propio trabajo, junto con ILSI, con un grupo, International Life Science Institute, que es un grupo de científicos que van estudiando ciertos temas, y en ellos empiezan, a partir del 95, un trabajo de recopilar información, literatura científica, sobre alimentos y componentes alimentarios que tuvieran capacidad de modular ciertas funciones en el organismo, y que estuvieran relacionadas con salud. Este trabajo reunió más de 100 expertos en nutrición y medicina, y empezaron a generar el primer marco metodológico para identificar y desarrollar alimentos funcionales, que tuvieran, obviamente, fundamentación científica, que es una de las cosas que vamos a hablar durante toda la charla, que es lo principal, es que estos alimentos tengan fundamentación científica para declarar lo que van a declarar, y no engañen así, de esa forma, al consumidor. Eso es lo más importante. El consumidor no comprenda bien lo que se le está vendiendo, en definitiva, pueda tomar decisiones sobre su nutrición. Y aquí es cuando se empieza a desarrollar, entonces, el ámbito de los mensajes saludables, que son reconocidos en nuestro país, o en Europa, más conocidos como health claims, que es la traducción al inglés. Y a lo que llaman alegaciones, es decir, un alimento que comunica que este alimento puede mejorar ciertas funciones en el organismo, promover ciertas funciones fisiológicas en el organismo, y con eso disminuir el riesgo de algunas enfermedades. ¿Cuál es la definición que hizo este grupo de científicos en ese momento? En el 99, que un alimento puede ser considerado funcional si logra demostrar científicamente que posee efectos beneficiosos para la salud sobre una o más funciones del organismo, más allá de sus propiedades nutricionales habituales. Más allá de lo que habitualmente este alimento contribuye a la nutrición a través de sus propiedades nutricionales. De modo tal que mejore el estado general de la salud o reduzca el riesgo de alguna enfermedad o ambas cosas. ¿Cuáles son los principales aspectos de esta definición? Bueno, primero la naturaleza del alimento funcional. Es muy importante y deja en claro este grupo científico que esto no va a ser un comprimido, no va a ser un remedio, ni una cápsula, ni una forma de suplemento alimentario. Nada que refleje que estos alimentos son una cierta forma de medicina, sino más bien van a contribuir a ciertos efectos fisiológicos en el organismo. Tienen que ser efectos demostrables y por lo tanto satisfacer la exigencia de la comunidad científica. ¿Cuál es la exigencia? Vamos a verla, pero en definitiva tiene que demostrar que en una población que consume este alimento habitualmente va a producir el efecto que se está comunicando. Producir efectos beneficiosos sobre las funciones orgánicas además de sus efectos nutricionales y intrínsecos. Es decir, los alimentos en general nutren. Tienen nutrientes que nosotros vamos a incorporar en nuestro alimento y van a contribuir a las funciones fisiológicas habituales que tiene nuestro organismo. Estos alimentos van a producir efectos beneficiosos sobre esas funciones orgánicas además del simple hecho de nutrimos. Son apropiadas para mejorar la salud y el bienestar y reducir el riesgo de enfermedad. Y destacan algo muy importante que no es prevenir. Es decir, no es que si yo me consumo este alimento voy a poder prevenir una enfermedad sino que voy a contribuir a disminuir el riesgo de padecer esa enfermedad. Es muy importante porque siempre hay que despejar que no tienen un efecto terapéutico. Y se deben consumir como parte de un régimen normal. Es decir, no es un alimento que yo me lo voy a consumir una vez, dos veces en mi vida. No es parte de mi dieta habitual. Y me va a producir el efecto adecuado. Es decir, esto va a ir contribuyendo a parte de una dieta habitual que van a producir el efecto. Eso también es muy importante porque parte de las limitaciones que va a haber en el uso de la comunicación de estos productos es que deben ser parte de la dieta habitual. No se deben consumir esporádicamente la vida porque lógicamente como son parte de una nutrición debe ser parte de lo que uno consume habitualmente. El FUFOCE de la Unión Europea y de ILSI en ese momento estableció que podrían ser por ejemplo alimentos naturales con un componente mejorado mediante condiciones especiales de cultivo. Es decir, un alimento por ejemplo que las condiciones de cultivo hacen que concentre un nutriente de forma importante pueden ser alimentos con componentes añadidos que produzcan beneficios alimentos con componentes eliminados por ejemplo un componente que produzca efecto adverso a la salud que yo eliminándolo de la formulación que habitualmente tendría ese alimento puede producir un efecto beneficioso alimento con uno o más componentes modificados químicamente alimento con biodisponibilidad de uno o más componentes aumentada es decir, que el organismo lo absorbe de mejor manera para mejorar la asimilación de un componente beneficioso y cualquier combinación de las formas anteriores. Importante acá también es que antes se había establecido en este trabajo una definición muy práctica y aplicada sobre cómo se iban a considerar estas declaraciones de propiedad saludable sobre desarrollar por ejemplo ensayos clínicos que sean aleatorios de doble ciego o sea, toda una forma de poder hacer estos estudios para poder comprobar las propiedades beneficiosas y esto se cambió para limitar el uso general del término funcional es decir pone más bien la limitación ningún alimento va a poder ser considerado funcional sin un ensayo clínico adecuado ensayos clínicos es decir no solamente estudios ¿no es cierto? que se pueden hacer en laboratorios sino ensayos clínicos y evidencia experimental sustancial de inocuidad es decir por ejemplo la toxicología si vamos a aumentar o vamos a promover el consumo de alimentos también es importante ver que este aumento de consumo no le vaya a hacer daño a las personas y su funcionalidad es decir cómo es el mecanismo efectivamente que hace que en el organismo produzcan efectos beneficios entonces se fue limitando el concepto para poder para que la evidencia científica que se presenta respecto a estos alimentos sea la adecuada vamos a explorar algunos conceptos que habitualmente se usan cuando uno habla de estos alimentos funcionales establecer que ingredientes bioactivos o funcionarios es distinto un alimento funcional o sea el que va a producir un efecto beneficioso es distinto a hablar de alimentos funcionales primero un compuesto bioactivo que es un compuesto general que se encuentra presente en alimentos ya sea de origen animal o de origen vegetal que tiene un efecto en el organismo que lo consume es decir un compuesto que está presente dentro de un de un alimento que puede generar un efecto en el organismo que lo consume distinto es de un ingrediente bioactivo que es un compuesto que uno va a insertar dentro del alimento que no está contenido habitualmente en el alimento sino que lo inserta dentro del alimento y proporciona algún efecto de mejora a la salud probado es importante también muy importante que estos compuestos para poder para poder convertirse en o poder ser parte de un alimento funcional deben conservar sus características incluso después de la extracción y de toda la preparación de todo el procesamiento del alimento eso es súper importante porque efectivamente podemos tener literatura sobre compuestos bioactivos ingredientes bioactivos que vamos a ocupar en algún alimento podemos tener literatura asociada podemos tener toda la evidencia científica pero si luego que lo ponemos dentro de un alimento hacemos un procesamiento y lo ponemos a disposición del consumidor no se conservan estas características no se puede considerar un alimento que aporta a la naturaleza el clásico ejemplo el tema de la estabilidad de los antioxidantes por ejemplo vamos a demostrar muy bien la estabilidad de algunos antioxidantes pero cuando llega el procesamiento y todo el tiempo que tiene que pasar en una góndola por ejemplo un producto toda su vida útil ¿cierto? en esas características si no se conservan adecuadamente la cantidad o el principio de bioactivo entonces obviamente no va a producir el efecto y no se puede considerar como un alimento saludable entonces es importante tenerlo en cuenta también que tenemos que conservar estas propiedades durante toda la vida del alimento no son aditivos alimentarios recuerden que vimos en la charla pasada en la charla de etiquetado que los aditivos alimentarios tenían ciertas funciones y a veces se confunde el término funcional y por lo tanto en algún momento van a ver que vamos a dejar a hablar de alimentos funcionales y más bien vamos a hablar del mecanismo de los mensajes saludables de la declaración de propiedades saludables porque habitualmente se confunde con las funciones que tienen por ejemplo los aditivos alimentarios que cumplen una función tecnológica ¿cierto? establecida en el alimento por ejemplo aromatizante ¿no es cierto? preservante etcétera etcétera no son aditivos alimentarios ¿qué tipo de ingredientes son? por ejemplo los prebióticos los probióticos los aminoácidos proteínas omega 3 lípidos estructurados fitoquímicos minerales vitaminas fibras y todos estos han demostrado ¿no es cierto? que bajo ciertas características con ciertas condiciones pueden aportar a las funciones del organismo por ejemplo y generar un efecto saludable o de mejora de la salud y por lo tanto apoyar y eso van a estar establecidos pueden ser ingredientes y estos estos mismos elementos se pueden utilizar en los que llamamos alimentos funcionales o con propiedades saludables como también en otros productos como los productos de cuidado personal o los suplementos se han ido agregando a distintos distintos tipos de productos pero ojo que nosotros vamos a hablar precisamente acá de lo que son los alimentos saludables con propiedades saludables que habitualmente se conocen como en el mundo como alimentos funcionales ¿sí? no vamos a hablar de lo otro ni los suplementos ni los de cuidado personal ¿sí? eso van por otra área primero y como yo les decía al iniciar la charla no existe un consenso en su definición ¿sí? en general los países no tienen una definición legal es decir dentro de sus regulaciones no han incorporado una definición científica de lo que es un alimento funcional sino más bien lo que tienen en sus regulaciones es una forma de cómo van a aprobar ellos el comunicar ciertas propiedades saludables en los alimentos ¿sí? y que para eso tienen que demostrarlo vamos a ver que los países que vamos a regresar tienen su definición al respecto pero es una definición operativa ¿sí? y al igual que en nuestro país ¿sí? entonces hay que decir que no hay un consenso aún en la definición de un alimento funcional lo que sí lo que sí recogen todas estas regulaciones y lo que sí se ha establecido es que estos no son medicamentos y por lo tanto no van a ir en una presentación tipo medicamento y porque no curan estos alimentos ni previenen enfermedades no son no tienen posología no son terapéuticos no van a curar ni prevenir lo que pueden aportar es a disminuir el riesgo de ciertas enfermedades bajo dietas y condiciones especiales ¿sí? ¿por qué? porque uno podría por ejemplo comer un alimento con un mensaje saludable toda su vida pero mantener una dieta y una vida súper no saludable y por lo tanto el efecto de ese alimento que consumo saludable no va no va aportar mucho si es que yo tampoco mantengo una dieta y una vida acorde a una condición saludable ¿sí? por lo tanto estos alimentos van a aportar a una cierta forma de vida saludable ¿cómo se enteran los consumidores de estos beneficios de los alimentos funcionales? ¿cómo se pueden enterar? bueno por medio de estos como yo les decía claims health claims alegaciones de salud o mensajes de propiedades saludables mensajes saludables en la etiqueta ¿sí? es decir en la etiqueta y en la publicidad es como uno va a comunicar esto esto estas propiedades saludables y esto obviamente queda dentro del marco de lo que establecen los países a través de sus regulaciones muy importante y todas las regulaciones contienen lo mismo es que deben ser verdaderas y no contener ninguna mención engañosa de supuestos beneficios para la salud es decir deben ser comprobadas y deben enmarcarse dentro de lo que está aprobado es decir no pueden ir más allá de lo que está aprobado por regulación y como hemos dicho y vamos a repetir en esta charla deben ser científicamente validadas y muy claras para el consumidor si no deben ser muy complicadas porque si no el consumidor no va a poder tomar decisiones respecto a lo que está lo que está comprando y por lo tanto el efecto que quiere lograr dentro de su nutrición también importante ver cuáles han sido las tendencias en ciertos estudios que han visto las tendencias en cuanto al comercio de estos alimentos salió un estudio en el 2018 sobre los alimentos e ingredientes funcionales más estudiados bueno y la mayoría lo más estudiado fueron los prebióticos y antioxidantes que son los que más se han puesto en el mercado en este tipo de alimentos hizo y en lo que hace este estudio ver los artículos más citados y buscados en la literatura y cuáles fueron las tendencias de y algunas tendencias de mercado importante también que encontró otro estudio el mercado de alimentos funcionales en este estudio decía que debería alcanzar o sea lo que decía el 2017 que en el 2020 deberían alcanzar cerca de 304 millones de dólares americanos con una tasa de crecimiento anual promedio del 8.5 en los países que están que tienen una participación más importante en los mercados como Estados Unidos la Unión Europea Japón y la Asia Pacífico o sea que este es un un mercado que va en constante crecimiento los alimentos funcionales más comunes que se encuentran en el mercado son yogures por ejemplo que contribuyen a la salud digestiva cereales a la salud cardíaca algunas margarinas y mantequillas que ayudan con el metabolismo del colesterol barras energéticas o proteicas que ayudan también a la reducción del hambre ricas en proteínas ¿cuáles son algunas de las tendencias de los consumidores que los motiva a comprar este tipo de alimentos y una de las primeras motivaciones que se encuentran en los consumidores que consumen este tipo de alimentos es el tema de la salud por supuesto lo consumen en general por la recompensa la recompensa percibida que tienen por adquirir este producto la salud en general se ha visto que es un aspecto muy importante para los consumidores sin embargo la comprensión específica de de lo que contribuye este alimento todavía no no es tan reconocida por los consumidores es decir saben que les hace bien para la salud pero muchas veces no entienden bien cuál es el el concepto específico por qué lo está ayudando a la salud sino que más bien lo adquirían por pequeños ajustes en el estilo de vida entonces iban incorporando alimentos que los podía ir ayudando a mantener ciertas condiciones de salud como pequeños ajustes en su estilo de vida para ir contribuyendo a consumir un poco más saludable ciertos productos el segundo fueron ciertos atributos sensoriales de estos alimentos y también lo que comunicaban los empaques los empaques es un factor muy importante en la percepción del consumidor y en la compra de estos alimentos funcionales es decir que transmiten esos empaques respecto a que me puede ayudar a mantener una vida más saludable estos entregaban mensajes que los consumidores podían entender para poder tomar ciertas decisiones sin embargo algunos autores mencionaban que el atractivo la singularidad la creibilidad sobre estas declaraciones son responsables cerca del 50% de las intenciones de compra es decir lo que produce el empaque y el mensaje que hay en ellos afectaba más o menos el 50% de la motivación que tenían las personas para comprar esto en la intención de compra por lo tanto generalmente era mucho menor el alcance que tenían estos empaques algunos autores encontraban eso también importante el tema de la inocuidad en la motivación de compra la gente algunos consumidores sospechaban de la falta de naturalidad de estos alimentos se les hacía que era un alimento como intervenido como de laboratorio y por lo tanto percibían en la percepción de riesgo percibían ciertos riesgos asociados a estos productos y solamente aquellos consumidores que estaban convencidos de la inocuidad de ese producto de que eran seguros para consumir eran los que efectivamente compraban este tipo de productos dentro de aquellos que compren también otra motivación el conocimiento nutricional algunos estudios indicaban que son los consumidores con el mayor nivel de conocimiento sobre este tipo de productos adquirían este tipo de productos solo aquellos que estaban interesados en que productos fueran enriquecidos con ciertos ingredientes que ellos más o menos asociaban a efectos saludables la fibra por ejemplo o los antioxidantes que los consumidores tenían mayor conocimiento sobre esto este tipo de temas habían leído algo habían conocido algo sobre eso eran los que se acercaban más a este tipo de productos también se encontraron algunos aspectos de género en los estudios en donde se veía que las mujeres en general preferirían este tipo de alimentos funcionales o con propiedades saludables y los hombres se iban más por el lado de los comprimidos de los suplementos las mujeres eran más propensas a elegir este tipo de productos y también un factor de edad en general los jóvenes no estaban dispuestos a comprometer el sabor por los beneficios que genera un alimento funcional si se vean más por el lado el sabor más por el lado y no estaban dispuestos a transar en ese tipo de características que ellos prefieren en los productos y en general no estaban tan convencidos de que pudieran mejorar su dieta poco saludable con el uso de estos alimentos funcionales y estos productos tenían mayor impacto en aquellas personas mayores de 50 años y en general las personas que van teniendo estados de salud más regulares o más malos que van padeciendo más enfermedades y por lo tanto tienen actitudes más positivas a comprar este tipo de productos bien eso es en cuanto a las motivaciones y en cuanto a cómo va evolucionando el mercado y veíamos que los prebióticos los probióticos y los antioxidantes parecen ser aquellos alimentos que tienen más estudios y que tenían mayores desarrollos también cómo se ha regulado este este tipo de productos a nivel internacional primero decirles que existen ciertas directrices en el códex alimentario el códex alimentario hablamos de eso la vez pasada pero es un conjunto de normas internacionales en donde los países que son que están son adeptos al códex alimentario participan del códex alimentario que son cerca de 188 países en el mundo se ponen de acuerdo en normas internacionales esta esta norma no es cierto luego los países una vez que se ponen de acuerdo en una norma una directriz o en o en alguna guía los países luego la traducen en sus propias regulaciones guías normas técnicas para poder para poder estar acorde a lo que se consensuó a nivel mundial existe una norma entonces una directriz perdón entonces de declaración nutricionales y saludables del códex alimentario en donde nos dice que las declaraciones de propiedades nutricionales que las vimos en la charla pasada ¿no es cierto? son todas aquellas que afirman sugieren o implican que un alimento posee propiedades nutritivas particulares por ejemplo el ámbito de valor energético contenido de proteínas grasas carbohidratos así como su contenido de vitaminas naturales son declaraciones de contenido ¿ya? cuando contiene un nutriente de forma importante declaraciones de comparación cuando contiene mayor cantidad de nutriente que otro producto que habitualmente lo conocemos con esa cantidad de nutriente o una declaración de no adición cuando estamos hablando de nutrientes que podrían ser perjudiciales por el organismo y por lo tanto declaramos que ese alimento no contiene o no se le ha añadido este tipo de nutrientes hablamos en la clase pasada del tema de las declaraciones nutricionales y como estaban establecidas nuestras regulaciones las vamos a recordar también en esta charla ¿sí? pero el códex y que está basado nuestra regulación en el códex alimentar ¿sí? y también el códex reconoce declaraciones de propiedades saludables en representaciones que declare sugiera o impliquen que existe una relación entre un alimento un constituyente de dicho alimento una sustancia nutriente y la salud ¿sí? y ahí el códex reconoce cierta cierta categoría ¿no es cierto? la declaración de función de nutrientes declaración de propiedades de función y declaración de reducción de riesgos de enfermedad los vamos a ver en detalle en cuanto a propiedades nutricionales como les decía el códex reconoce las declaraciones de contenido estamos hablando de las nutricionales ¿sí? que está establecen ciertas características nutricionales de un alimento en las de contenido describen el nivel de un determinado nutriente en un alimento por ejemplo una rica fuente de calcio alto contenido de fibra bajo en grasa ¿sí? en cuanto al contenido de un alimento de comparación que compara los niveles de un nutriente y o energía de dos o más alimentos por ejemplo reducido o que contiene menos que los alimentos habituales o aumentado nutriente que contiene más que un alimento general y las declaraciones de no adición que no se han añadido un ingrediente a un alimento sea directa o indirectamente y este ingrediente es uno cuya presencia o adición está permitida en alimentos y que los consumidores esperarían normalmente encontrar es decir está permitido por ejemplo que un alimento no sé contiene en general contiene azúcar pero por procesos tecnológicos se le extraña ese azúcar y por lo tanto se puede declarar que ese alimento es libre de azúcar por ejemplo eso cae dentro de las declaraciones de no adición porque el consumidor habitualmente esperaría encontrar cierto nutriente pero por cierto proceso se le quitó ese nutriente y por lo tanto no o no se le añadió en la formulación y por lo tanto se puede declarar que no lo contiene y en cuanto a las propiedades saludables hablábamos que el códex reconoce tres declaración de función de nutrientes que describe la función fisiológica de este nutriente en el crecimiento el desarrollo y las funciones normales del organismo es decir este nutriente va a aportar a una función normal al crecimiento al desarrollo o a funciones normales de un organismo vivo de los seres humanos por ejemplo una declaración de función de nutrientes podría ser el calcio que lo vamos a ver más adelante que está reconocido en nuestra regulación por ejemplo que el calcio ayuda a mantener una buena salud ósea es decir es un nutriente que aporta a una función normal del organismo otras declaraciones de propiedades de función por ejemplo se refiere a efectos benéficos específicos del consumo de alimentos o sus constituyentes en el contexto de una dieta total sobre las funciones o actividades biológicas normales del organismo por ejemplo el caso de funciones biológicas en donde aportan a nuestra dieta normal del organismo como el tema de la flora intestinal el caso de los probióticos que contribuyen al balance de la flora intestinal van a contribuir a que mantengamos una actividad una actividad biológica normal en el organismo la flora intestinal que va a ser beneficioso para nuestras funciones normales del organismo y las declaraciones de disminución del riesgo de enfermedades que relacionan el consumo de un alimento o un componente de ese alimento en el contexto de una dieta total siempre hay que recordarlo en el contexto de dietas totales con la reducción del riesgo de una enfermedad o condición relacionada con la salud por ejemplo en el caso del calcio que el calcio puede contribuir a reducir el riesgo de osteoporosis es decir lo relaciona con la disminución del riesgo de una enfermedad recuerden que no con la prevención nunca se puede declarar prevención sino que relacionarlo con la disminución del riesgo de padecer una enfermedad ¿cuáles son los principios generales de estas declaraciones propiedades saludables que establece el códex? primero que sean científicamente sustentadas con nivel de prueba suficiente vamos a ver a qué nos referimos con eso que sean el consumo de ese alimento debe ser razonable en el contexto de una alimentación normal es decir no podemos declarar una propiedad saludable en un alimento si es que el consumidor debe aumentar ese consumo a un nivel que no es sostenible o que por ejemplo el alimento lo contiene en pocas cantidades y por lo tanto el consumidor va a tener que consumir mucho su dieta habitual de una manera no razonable para producir el efecto eso no se puede permitir y deben permitir al consumidor entender la información proporcional deben ser claros en su mensaje no debe ser tan complicado para el consumidor entender qué efecto le va a producir en el organismo debe ser acompañada una aclaración sobre la dieta es decir debe establecer que estos alimentos se deben consumir dentro de una dieta y hábitos de vida saludables el ejemplo que les daba yo o sea podemos consumir uno de estos uno de estos alimentos pero mantener una dieta absolutamente desbalanceada y por lo tanto no producir el efecto que estamos buscando y por lo tanto eso también se debe indicar en las etiquetas se debe indicar en la publicidad se debe comunicar a los consumidores que esto solamente va a producir el efecto que uno busca sobre una base de dieta saludable y no debería efectuarse si alienta o condona el consumo excesivo de cualquier alimento menoscaba las buenas prácticas de vida lo mismo que estamos hablando no puede alentar al consumo excesivo de un alimento tiene que ser basado en dietas y en consumos habituales repasemos un poco que esto también es interesante porque si bien podemos tener algunas prohibiciones acá en nuestro país para poner en el comercio ciertas alegaciones o ciertos mensajes saludables en algunos países están aprobadas otras cosas y yo creo que es interesante revisar porque ustedes a lo mejor podrían pensar en también exportación de ciertos alimentos ciertos productos alimenticios con mensajes que a lo mejor acá no están aprobados pero que en otros países sí y eso va a ser permitido porque cada vez que cuando uno exporta va a tener que cumplir los requisitos del país al que estoy exportando por supuesto pero obviamente si no cumplen los requisitos de acá no se podría vender en el territorio nacional bueno en Estados Unidos en Estados Unidos la FDA la Food and Drug Administration que es el organismo que regula el etiquetado de todos los alimentos a excepción de algunos productos cárnicos y productos avícolas que están bajo la jurisdicción de otra institución que es el USDA ¿cierto? establece la regulación sobre el tema de los alimentos saludables o los mensajes saludables en Estados Unidos esta regulación también en el caso de Estados Unidos ojo lo normal con el caso de Estados Unidos aplica para los suplementos alimenticios ¿cuáles son los suplementos alimenticios? aquellos que vienen ¿no es cierto? en un formato presentación de grasquea de pastillas de comprimido de polvo ¿cierto? y también aplica pero bajo ciertas restricciones pero también aplica para suplementos que no es el caso en otro país lo vamos a ver más adelante tienen algunas excepciones que no pueden hacer claims sobre grasa o colesterol cuando tienen menos de 40 calorías por porción tienen cierta especificidad para el tema de los suplementos ahí también les dejo el link donde están esta esta regulación ¿qué tipo de claims tienen? tienen o de mensajes tienen declaraciones sobre contenido de nutrientes al igual que nosotros también basado en el coexo alimentario tienen declaraciones de propiedades saludables al igual que nosotros y también tienen declaraciones de estructura función que son distintas las vamos a ver las declaraciones de propiedades saludables son las que también están aprobadas acá y que son las más conocidas que están aprobadas también en Europa que describen una relación entre un alimento y un riesgo reducido de una enfermedad o una condición relacionada con la salud por ejemplo dietas bajas en sodio pueden reducir el riesgo de alta presión arterial y sus enfermedades asociadas que dependen también de muchos otros factores declaraciones autorizadas por ejemplo la FDA autorizó en base a las declaraciones que se autorizan aquí las separan en dos la FDA las autoriza en base a un acuerdo científico significativo es decir que haya alta evidencia científica que acompañe esta declaración autorizada pero también reconoce otras que son las declaraciones calificadas que son aquellas respaldadas con evidencia científica pero que no logra un estándar de acuerdo científico significativo es decir tiene evidencia científica pero no tan alta como la tienen las declaraciones autorizadas y autoriza este tipo de declaraciones con una redacción específica es decir las declaraciones autorizadas son las que habitualmente conocemos como mensajes saludables pero las calificadas tienen que declarar que existe evidencia que no es tan concluyente por ejemplo ese que les muestro acá que permite que se den este tipo de mensajes la evidencia científica sugiere pero no ha probado que comer cierta cantidad de este producto como parte de la dieta en dietas con baja en colesterol no incrementa el consumo de calorías y no incrementa el consumo de calorías puede reducir el riesgo de una enfermedad cardíaca es decir le dice al consumidor que bajo ciertas dietas puede disminuir este producto puede disminuir la posibilidad de que tengan ataques cardíacos pero que la evidencia científica al respecto es limitada es decir no está 100% probado esto no es algo que está permitido en nuestro país pero en Estados Unidos si se permite y obviamente necesitas un consumidor que entienda lo que es una evidencia científica limitada es decir que le deja a él la decisión de consumir este tipo de productos que tienen una evidencia científica que no está 100% probada la declaración de contenido de nutrientes también es muy parecida a la de nosotros en lo que dice el COEX describe el nivel de nutrientes en el producto cuando son libres cuando son altos cuando son disminuidos bajo gen también permite la comparación del nivel de un nutriente en un alimento con el del otro estas declaraciones de comparación por ejemplo esta es una declaración de comparación que dice que tiene 40% menos grasa que un paquete regular de papas fritas por ejemplo eso lo está comparando con otro tipo de producto y también el tema que contiene más está reducido o es ligero o es light en cierto tipo de nutrientes igual que el COEX alimentario y también reconoce otro tipo de alegación o otro tipo de mensaje que es la declaración de estructura de función la declaración en Estados Unidos la declaración de estructura de función describe el papel de un nutriente o ingrediente en la estructura de función del cuerpo humano son mucho más sencillos y más acotados estos mensajes por ejemplo también están permitidos en alimentos suplementos diuréticos o en medicamentos también los utilizan no solo para alimentos sino que también en suplementos y en medicamentos y están aprobados algunos como por ejemplo el calcio ayuda a construir huesos firmes la fibra mantiene la regularidad del intestino el tránsito intestinal regular los antioxidantes mantienen la integridad de las células ese tipo de mensaje que son declaraciones de estructura de función también están aprobados en la regulación de Estados Unidos hay listados de los que están aprobados y en general los productores de alimentos convencionales no necesitan notificar a la FEA que van a ocupar algunos de los que están aprobados tampoco necesitan hacer ciertos descargos de responsabilidad asociada con esta afirmación en la etiqueta de sus productos es decir pueden ponerlos por el simple hecho de que cumpla con los requisitos establecidos para 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 qué significa un contenido de calcio que que pueda contribuir a eso y los productores de suplementos dietéticos tienen ciertos requisitos adicionales para usarlos como notificar a la FDA que van a utilizar este este tipo de declaración en sus en sus etiquetas pero tienen que declarar por ejemplo que no pretenden estos suplementos curar tratar o prevenir una enfermedad simplemente que están aportando mayor contenido de ese tipo de nutrientes en este suplemento están contribuyendo a la dieta eso tampoco es algo que nosotros tengamos aprobado nuestra regulación nuestra regulación va por el lado de los health claims de los mensajes saludables y en el de las declaraciones autorizadas no las declaraciones que son que no hay evidencia científica suficiente aún ¿Cuál es el caso de la Unión Europea? En el caso de la Unión Europea tienen dos categorías de declaraciones de propiedades nutricionales y saludables muy parecido a lo que tenemos nosotros las declaraciones de mensajes nutricionales ya la hemos visto las vimos en el CODEX las vimos en Estados Unidos también es lo mismo cualquier declaración que afirme sugiera o de entender que un alimento posee propiedades nutricionales beneficias específicas tiene que ver con aportes energéticos que proporcionan ciertos nutrientes que están incrementados que contienen bueno y muy parecido a lo que tenemos en el sol y también reconocen las declaraciones de propiedades saludables lo mismo cualquier declaración sobre una relación entre un alimento y la salud en este caso en el caso europeo la Comisión Europea es la que autoriza las declaraciones siempre que se basen en pruebas científicas y sean fáciles y comprensibles para los consumidores y eso es lo que finalmente aprobará en la regulación de la Unión Europea estos mensajes saludables y la autoridad europea de neuropía alimentaria la EFSA que son quienes hacen evaluaciones de riesgo quienes hacen la evaluación científica evalúan toda la evidencia científica que presente un solicitante que respalde esta declaración es decir cualquier industria empresa cualquier solicitante va a la EFSA le presenta toda su evidencia científica todos los estudios que se hicieron sobre ese alimento para una declaración de propiedades saludables y ellos analizan en definitiva esta evidencia científica y le recomiendan a la comisión para su aprobación ¿qué tipo de mensajes saludables tienen? muy parecido también al códex de creaciones de propiedades saludables de función de reducción de riesgo de enfermedades pero también ellos han incorporado una declaración relativa al desarrollo del biológico de los niños la declaración de propiedades saludables son las que algunas que hemos visto por ejemplo relacionadas con el crecimiento el desarrollo las funciones del organismo ¿no es cierto? el tema de los huesos por ejemplo que contribuye a tener mejor salud ósea por ejemplo funciones psicológicas y conductuales también se han aprobado algunos que ayudan ¿no es cierto? al tema del ánimo al tema de tienen ciertas alegaciones sobre ese tipo de funciones del organismo sobre adelgazamiento control de peso también tienen algunas de creación de reducción de riesgo de enfermedad sobre la reducción de factor de riesgo en el desarrollo de una enfermedad por ejemplo los esteres de estanol vegetales reducen el colesterol en la sangre y por lo tanto todas las enfermedades asociadas al tema del colesterol y en ese mensaje ponen que el colesterol en la sangre es un factor de riesgo en el desarrollo de enfermedades coronarias y también tienen estas declaraciones relativas al desarrollo de los niños por ejemplo el de la vitamina D es necesaria para el crecimiento y desarrollo normal de los huesos de los niños y por lo tanto todos los productos que estén destinados a ese tipo de población pueden pueden solicitar la aprobación de un mensaje que sea destinado a ese tipo de alimentos para ese tipo de población también decir que a diferencia de nosotros los este tipo de health claims en Europa tienen ciertos baños de propiedad intelectual a diferencia o sea que esa empresa lo puede ocupar por cierta cantidad de tiempo como porque obviamente hicieron todo el desarrollo ¿no es cierto? y lo puede ocupar ese tipo de mensaje aprobado por cierto tiempo ellos únicamente a diferencia de lo que vamos a ver en nuestra regulación que cuando se aprueba un mensaje saludable está disponible para cualquiera que cumpla con los requisitos para usar ese mensaje en Latinoamérica vemos diferentes tipos de regulación también esta es una presentación que nos hizo una experta en el 2018 donde comparaba las regulaciones de ciertos países y reconoce que en Latinoamérica en general se usa las declaraciones de nutrientes se usan los descriptores para la declaración de nutrientes y sus condiciones de uso al igual que el coche alimentario y para el tema de las declaraciones de propiedades saludables perdón para la declaración de nutrientes en general encontrarse esta similitud por algunas diferencias en la declaración de los ácidos grasos omega en los descriptores light por ejemplo que están solo permitidos para contenido reducido de energía o sodio en Colombia un ejemplo y para algunas condiciones de uso también habían ciertas normativas entonces las normativas no son tan homogéneas si bien comparten una cierta estructura en el ámbito de la declaración de nutrientes en Latinoamérica en general había ciertas diferencias por lo tanto cuando uno quiera revisar normativas asociadas a un cierto país de Latinoamérica hay que mirar esa normativa en particular por ejemplo en el tema de mensajes saludables había ciertos países que algunos mensajes los tenían más por el lado de la función de nutrientes y otros ese mensaje para el mismo tipo de compuesto lo tenían para reducción de riesgo de enfermedad por ejemplo en Argentina en Brasil y en Chile más por la función de nutrientes reducir el colesterol algunos componentes que reducían el colesterol y protegían el sistema cardiovascular reducir la absorción de colesterol reducir los niveles de colesterol tienen también diferencias en cómo se comunica el mensaje y también en Chile había reducción de enfermedades contribuye a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares en Ecuador estaba más por el lado de reducir el riesgo de enfermedades vasculares reducir enfermedades cardiovasculares y también así en los países de Centroamérica esta sigla seca de los países de Centroamérica en el caso de los probióticos por ejemplo eso era para el caso de los fitosterones en el caso de los probióticos también había ciertas diferencias en cómo se comunicaban este tipo de productos en el caso de Chile por ejemplo los probióticos tienen mensajes para mantener el equilibrio de la flora contribuyen a regular el tránsito intestinal y contribuyen a estimular el sistema inmune por ejemplo en el caso de algunos países de Latinoamérica no tenían el tema del sistema inmune y en el caso de Centroamérica por ejemplo hay ciertas diferencias por lo tanto siempre cuando se enfrenten a que voy a comunicar para un cierto mercado por ejemplo en el caso de que quisieran exportar a un país de Latinoamérica o de Europa o de Estados Unidos van a ver que hay diferencias en qué tipo de mensaje se puede poner y cómo es el contenido de ese mensaje no solamente en qué tipo de mensaje sino en cómo es el contenido es muy importante que nos enfoquemos en el marco del país al que vamos a llegar pero en el caso de Chile ¿cuál es la situación en el regulatorio de Chile? Bueno vimos que nuestro marco regulatorio es el es el Reglamento Centroamérica de los Alimentos no sé si hacemos una pequeña pausa antes de meternos de lleno para que puedan tomar cafecito yo creo que sí estamos a las 11 así que hemos ocupado una pausa tenemos unos 5 minutos ya perfecto hay varias preguntas en el chat entonces aprovecho de comentar que volvemos en los 5 minutos terminamos el bloque de la charla de contenido y luego viene un bloque para dar respuesta a todas las consultas del chat así que si van teniendo más preguntas las van poniendo ahí y lo otro volver a repetir que la sesión está siendo grabada y luego va a ser enviada por mailing a todos los participantes así que eso también va a estar disponible para todos posteriormente ¿ya? paramos entonces y volvemos a las 11 con 2 ok listo de la charla Gracias. 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 Continuamos. ¿Estamos todos ok para que me vayan volviendo? Continuamos entonces. Entonces, ya hicimos un repaso de lo que tenían los países en el ámbito de las declaraciones. Recuerden que hay declaraciones de nutrición, de nutrientes, y declaraciones de propiedades saludables. Estamos revisando ambas en las regulaciones y revisamos la de Estados Unidos, la de Europa y la de una comparación muy rápida porque hay mucha normativa distinta en Latinoamérica. ¿Cuál es la situación que tenemos en Chile? Como sabemos, nuestro marco regulatorio es el reglamento sanitario de los alimentos, que se desprende del código sanitario, que regula todo el ámbito alimentario. Y esta diapo la habíamos visto la vez pasada, que es muy importante para efectos de lo que podemos o no comunicar en los alimentos y que es muy relevante a la hora de hacer nuestras etiquetas. Y también les comentaba que muchas veces nos llegaban preguntando algunas empresas, algunos sectores por el producto que estaban realizando, sobre todo cuando estábamos en el ámbito de ver cómo mejoramos la regulación al respecto. Y muchos comunicaban propiedades que no estaban dentro de la regulación y por lo tanto no se podían comunicar. Por lo tanto, eso es importante, que puedan investigar bien para todos los efectos de etiquetado, no solamente para esto, qué es lo que está permitido, qué es lo que nos está permitido para que veamos que estemos dentro del marco de los regulatorios. Por ejemplo, el artículo 110 dice que la rotulación y publicidad de cualquier tipo no deberá contener palabras, ilustraciones y o representaciones gráficas que puedan inducir a equívocos, engaños o falsidades, o que de alguna forma sean susceptibles de crear una impresión errónea respecto a la naturaleza, composición o calidad del producto. Es decir, no solo tiene que ver con las palabras, sino también ilustraciones o representaciones gráficas que pudieran dar luces de que estamos comunicando una propiedad, por ejemplo, en este caso saludable, que no ha sido aprobada. Asimismo, no se deberán indicar ni sugerir efectos terapéuticos, curativos ni posologías. Es decir, no se puede tratar un alimento en lo que comunica como un fármaco o como algo que va a generar un efecto terapéutico. Por ejemplo, esto de baja hasta 10 kilos en una semana sin rebote. Son cosas que no podríamos comunicar hoy día dentro de nuestra etiqueta. Respecto a los alimentos con propiedades saludables funcionales, tenemos en el artículo 114 del reglamento sanitario de los alimentos, tenemos también la indicación de que el fabricante, importador y envasador final es responsable de toda la información que se entregue en el rótulo o la etiqueta, sea fidedigna y de cumplimiento de la establecida en el presente reglamento. Respecto al rotulado nutricional de los alimentos, que era una de las formas que estaban establecidas en el Códice Alimentario, que nosotros adquirimos a eso, tenemos el rotulado nutricional de los alimentos, lo vimos también en la charla pasada, en tres niveles. El rotulado nutricional tiene la parte del rotulado nutricional obligatorio, que lo vimos en detalle y en extenso, y cómo puede hacer también los cálculos, en el caso de que se hiciera por cálculo, que siempre recomendábamos mejor hacerlo en laboratorio, era más fidedigno, pero recuerden que eso es obligatorio, y hay una forma de hacerlo, hay muchos requisitos al respecto, de cómo hacer el obligatorio, en donde describimos las porciones y la cantidad de nutrientes por 100 gramos y por porción. ¿Y qué nutrientes son los obligatorios? En cuanto a los descriptores, recuerden que estos son voluntarios, pero no en cuanto a ponerlo o no ponerlo, pero no libres en cuanto a la forma. Es decir, no podemos usarlo de manera aleatoria, o de manera como quieran. Tenemos que atenernos a lo que establece el reglamento respecto a esto. En el caso de los descriptores de nutrientes, veíamos que hay descriptores que se permiten como libre, bajo aporte, buena fuente, fortificado, producido, extramagro, muy bajo en sodio, etc. Y eso está establecido y descrito en nuestra regulación. Y pongo acá en rojo el alto, porque ya, como saben, ya no se puede utilizar el alto, porque está reservado para el tema de los sellos negros que establece el artículo 120bis, en el caso de que tengamos que etiquetar obligatoriamente ese cede. Por lo tanto, este ya no está dentro de la regulación de descriptores nutricionales. Recuerden que los descriptores nutricionales son la representación, mensaje que afirma, sugiera o implique que un producto alimenticio posee propiedades nutricionales particulares. Recuerden también, como lo vimos en el... Esto no puede ser publicidad, solamente ejemplos a fotos. Recuerden también que vimos qué descriptores están permitidos en nuestra regulación. Están descritos dentro del Reglamento Sanitario de los Alimentos. En el artículo 120, están descritos cuáles pueden ser utilizados y cuál es la... Qué descriptor... Cuál nutriente... Qué descriptor está autorizado para ese nutriente y cuál es la... Aquí está el nutriente, acá está el descriptor que está autorizado en esta tabla y cuál es la condición que requiere ese producto para poder declarar este descriptor en su etiqueta. En el caso de azúcares, por ejemplo, cuando queremos describir que es libre el producto de azúcar, no contiene azúcar, que exento de azúcar, sin azúcar, cero azúcar, con el número cero, con el número cero por ciento, o no tiene, cualquiera de estos que queramos utilizar en un producto que habitualmente contiene azúcares. Entonces, la condición requerida es que la porción de consumo habitual, la porción de consumo que hay que declarar en la etiqueta nutricional, obligatoria, contiene menos de 0.5 gramos de azúcar o azúcares según sea el caso. Si podemos cumplir con esto, demostrado obviamente que podamos demostrar la autoridad, podemos poner uno de estos mensajes, como es este caso. Lo mismo para bajo aporte, en el caso de que no estemos hablando de libre, sino que es un bajo aporte. Mire, acá ven que el de azúcar, el bajo aporte no tiene parámetros aún, por lo que no se puede utilizar. Entonces, en el caso del azúcar, no vamos a poder utilizar el descriptor bajo aporte. Reducido, liviano, menos o menor, también tiene ciertas características para poder utilizarlo. Y así. Este otro ejemplo para vitaminas, por ejemplo, en el caso de cuando es una buena fuente, es una fuente o contiene, o con, ¿no es cierto?, cuando queremos describir que este producto, sobre su formulación, tiene o aporta muchas de estas vitaminas, minerales, fibra, dietética o proteína, y nos dan la condición requerida. Que la porción de consumo habitual contiene un 10% y hasta un 19.9% de la dosis diaria recomendada establecida en la resolución exenta en estas resoluciones. Por lo tanto, vamos a tener que mirar otra normativa que nos dice cuáles son las dosis diarias recomendadas. Entonces, ambas del Ministerio de Salud a la que en el futuro las reemplacen o las contienen. O sea, es decir, estas u otras que vayan a reemplazar estas resoluciones. Entonces, contiene desde un 10% y hasta, ponerle un buen un techo, el 19.9, casi el 20% de la dosis diaria recomendada. Si no, no podemos pasar también de esto. En esa condición en esa condición se puede describir que es una buena fuente de alguna vitamina, mineral, fibra, dietética o proteína. Es decir, vamos a tener que mirar también estas otras resoluciones. Esa es la forma de declarar según el artículo 120 declarar una propiedad nutricional respecto a nutrientes. Respecto a propiedades saludables o funcionales. Así está descrito en nuestra legislación. Lo que establecemos no hay una definición obviamente de qué es propiedades saludables o funcionales, sino que más bien o científica, digamos, sino que más bien son aquellos mensajes, aquellos que asocian un nutriente o factor alimentario con una condición de salud en una matriz particular, en un alimento particular. Y lo que se aprueba es un mensaje saludable. De nuevo, estos son de uso voluntario, es decir, lo podemos explicar cuando queramos, no nos obligan a aplicarlo, si mi alimento cumple, pero no libre en cuanto a la forma. Es decir, debo cumplir ciertos requisitos para poder etiquetar un mensaje saludable, para poder incluirlo dentro de mi etiqueta. El artículo 106, el artículo 106, el número 9 dice que una declaración de propiedades saludables es cualquier representación que afirme, sugiera o implique que existe una relación entre un alimento, un nutriente o sustancia contenida en ese alimento y una condición relacionada con la salud. Nos dice el artículo 114 que debe ser científicamente reconocida o consensuada internacionalmente y deberán estar embarcadas dentro de las normas técnicas sobre el estilo nutricional aprobadas por resolución del Ministerio de Salud. Hoy día, la resolución que recoge aquellas que están científicamente reconocidas o consensuadas, que están autorizadas para su uso, son aquellos mensajes saludables contenidos o declaración de propiedades saludables contenidos dentro de esta resolución. Me gusta decir la norma técnica 191 porque esta resolución en el día de mañana cuando se actualice va a cambiar de número. Por lo tanto, esta resolución exenta aprueba esta norma técnica número 191. En el artículo 110 también nos dice, volvemos a ratificar, que los alimentos en general no deben contener palabras, ilustraciones o representaciones gráficas que pueden inducir equívocos, engaños o falsedades y no deberá sugerirse ni indicarse efectos terapéuticos, curativos ni posológicos. ¿Qué nos dice esta norma técnica 191? La norma técnica 191 nos dice que deben ser reconocidas científicamente o consensuadas internacionalmente y estaremos, o sea, es decir, podemos presentar evidencia científica de otros países o consensos internacionales, sí, podemos presentarlo, pero recuerden que siempre no basta solamente con la evidencia científica sino que debe haber sido autorizada por el Ministerio de Salud para poder ser utilizado el mensaje saludable. Por lo tanto, debe estar enmarcada dentro de las normas técnicas sobre directrices intrusionales aprobadas por resolución, es decir, la norma técnica 191. Además, en la declaración nutricional, cuando podamos utilizar uno de estos mensajes saludables, en la declaración nutricional se deben incluir las concentraciones de los nutrientes o factores alimentarios correspondientes, es decir, puede ser que un nutriente no esté dentro de la notificación obligatoria de la tabla nutricional, por ejemplo, una vitamina, no es una obligación declararla, pero si en el caso de que vayamos a utilizar un mensaje, o por ejemplo, acá, en el caso del calcio, para no meterme con las vitaminas, en el caso del calcio, por ejemplo, que hay un mensaje saludable aprobado, no es obligación a habitualmente identificar cuánto es el contenido de calcio en el alimento, pero en el caso de que queramos utilizar este mensaje saludable, ahí sí voy a tener que declarar obligatoriamente el contenido de calcio o la concentración de calcio que hay en el alimento, para efectos que también veamos que cumplimos con lo que nos dice la regulación respecto al requerimiento para utilizar ese mensaje saludable. Actualmente, en nuestra regulación hay 18 asociaciones o mensajes saludables aprobados que pueden ser utilizados libremente si es que cumplimos con los requisitos que nos dice la normativa. Es decir, para ocupar la asociación, por ejemplo, de calcio y osteoporosis, en este caso no me piden ni un descriptor, pero lo que me piden sí es que ciertas condiciones específicas que contiene al menos un 20% de la diosicitaria recomendada de calcio por porción de consumo habitual y el calcio debe ser de una buena biodisponibilidad una relación de calcio fósforo al menos mayor a 1 para que pueda estar biodisponible y pueda efectivamente absorberse y generar el efecto fisiológico. Y me aprueban y esto es muy importante también si yo cumplo con eso puedo utilizar la asociación de calcio y osteoporosis pero bajo el marco de este mensaje que dice que una actividad física permanente y una dieta saludable con suficiente calcio ayuda a mantener una buena salud ósea y puede reducir el riesgo de osteoporosis. Es decir, para comunicar que mi producto contiene calcio y por lo tanto me puede ayudar a reducir el riesgo de osteoporosis no puedo poner solamente ayuda a reducir el riesgo de osteoporosis tengo que marcarme dentro de este mensaje debo hacer la comunicación completa al consumidor. Lo mismo por ejemplo en la asociación de sodio e hipertensión arterial obviamente tendiendo que hay alimentos bajos en sodio pueden ayudar a reducir o pueden generar un efecto benéfico en los temas de salud e hipertensión arterial que es lo que se me pide que el registro obligatorio es que la declaración nutricional se acuerdan que las vimos los descriptores que están descritos en el artículo 120 sea un alimento bajo de bajo aporte de sodio por lo tanto voy a tener que cumplir con el descriptor nutricional voy a tener que tener un descriptor nutricional sobre bajo aporte de sodio entonces voy a tener que ir a la parte de la tabla del artículo 120 del reglamento ver que mi producto efectivamente sea un alimento que puede tener un mensaje nutricional de bajo aporte de sodio y ahí puedo utilizar el mensaje saludable y el mensaje saludable dice que las dietas bajas en sodio pueden reducir el riesgo de desarrollo de hipertensión arterial el desarrollo de hipertensión arterial depende de muchos factores de riesgo es decir tengo que dar todo el contexto al consumidor para poder utilizar este tipo de mensaje cuáles son aquellas asociaciones que están aprobadas hoy día hay para grasas saturadas trans y colesterol obviamente bajos y enfermedades cardiovasculares hay para grasas totales y cáncer hay para calcio y osteoporosis hay para sodio e hipertensión arterial hay para fibra dietética y cáncer obviamente que contienen fibra dietética que pueden contribuir a disminuir cáncer ahí los pueden revisar en este norma técnica y todo el marco del mensaje recuerden que no solamente hacer este este match sino que tengo que tomar todo el marco del mensaje saludable y así para varios otros nutrientes en contenido o en disminución de contenido y una condición de salud también hay otras cosas que me dice el esta resolución que debo cumplir para poder utilizar este mensaje saludable primero los mensajes deben ser acordes de las políticas de salud pública vigente es decir no pueden contravenir las políticas de salud sobre nutrición que tiene el ministerio de salud los mensajes saludables no deben ser o se deben asociar utilizar en alimentos destinados a niños menores de 4 años de edad yo no podría poner entonces en algún alimento que está destinado a niños pequeños uno de estos mensajes saludables a pesar de que cumpla con los requisitos para llevar uno los alimentos deberán ser parte de la dieta habitual de la población y esta generalmente es esta es la parte difícil de establecer que es una dieta habitual pero va en el marco del criterio del criterio de que se entiende por una dieta habitual de la población y eso para ser aprobado siempre lo aprueban las enemis de salud que son las autoridades donde definen efectivamente un alimento que alguien puede consumir como parte de su dieta habitual y no de forma esporádica los mensajes saludables no se deben asociar o utilizar alimentos con presentación farmacéutica ni en suplementos alimentarios habíamos dicho que tal como establece el artículo 110 que no deben sugerirse ni indicarse efectos terapéuticos corporativos ni posología esto va en relación con eso no se pueden asociar o utilizar alimentos con presentaciones farmacéuticas estamos hablando de grajeas no es cierto como se ve aquí en el ejemplo de pastillas de ese tipo de presentaciones farmacéuticas no se pueden utilizar no se va a poder utilizar un alimento o sea un mensaje saludable como es el caso de los suplementos alimentarios que vienen en este tipo de presentación no van a poder llevar un mensaje saludable no se podrán utilizar los alimentos de efecto del artículo 120 bis que es el artículo de los sellos negros es decir si un alimento porque sería contradictorio si un alimento está declarando un efecto negativo para la salud en su consumo su consumo excesivo como el caso de los sellos negros que alertan que tienen nutrientes críticos o que nos pueden causar enfermedades crónicas no transmisibles no vamos a poder obviamente decir también que es un alimento saludable estaría en contradicción por lo tanto si lleva sellos negros no va a poder utilizar uno de estos mensajes saludables no se podrán usar los alimentos hay algunas excepciones que la situación número 17 que son estas que están acá tienen un número en la resolución de lactosa intolerancia a la lactosa y la decisión número 12 poliolica oriental únicamente en la goma de máscara porque su mensaje son van por otro van por otra vía no van por la vía de lo estrictamente nutricional sino que más bien para ciertas afecciones condiciones previas para otras condiciones previas para usar mensajes saludables si la porción es menor o igual a 30 gramos debe dar cumplimiento a los requisitos para 50 gramos es decir cuando son porciones pequeñas menor o igual a 30 gramos parte todo esto se puede cumplir cuando mensajes nos obligan a que la porción contenga ciertos elementos debe partir desde los 50 gramos que se cumpla esa condición en 50 gramos excepto para libre y bajo en grasas duradas que es por porción de consumo habitual que es la porción tal y como está establecida pero para los que me digan que cierta cantidad debe contener la porción de consumo va a partir de los 50 gramos no se pueden utilizar en aquellos alimentos que por cada 100 gramos de producto listo para el consumo contenga cantidad superior a 26 gramos de grasa total o 13 gramos de grasa total por porción de consumo es decir tampoco si excede de esto no voy a poder por 100 gramos no puedo utilizar algún mensaje saludable recordemos que estos son alimentos que estos mensajes también van enfocados en estimular la compra de estos productos y por lo tanto no queremos que produzcan efectos deleterios o negativos luego si se aumenta el consumo de estos productos no se puede utilizar en aquellos alimentos que por cada 100 gramos de producto listo para el consumo contengan cantidad superior a 120 miligramos de colesterol o 60 miligramos de colesterol por porción de consumo exceptuándose coordinadores del organismo y coordinadores de los temas de inocuidad en el país como es nuestro mandato a través del programa transforma alimento que es uno de los colaboradores de esta charla estuvimos viendo ciertos frenos en la innovación hoy día dentro de nuestra regulación nuestra regulación el 2009 estableció estos 18 mensajes saludables y desde esa fecha cuando se hizo toda la revisión de qué mensajes se iban a aprobar hoy día no se ha aprobado ningún nuevo mensaje saludable en todos estos años y por lo tanto eso ve a distintas razones y lo que hemos intentado hacer en este último tiempo es poder crear algún mecanismo de apoyo para la revisión de evidencia científica que permite al ministerio de salud tomar decisiones de incorporar nuevos mensajes saludables entonces no tenemos o sea necesitamos una institucionalidad capaz de dar garantías de eficacia seguridad y veracidad de la información a los consumidores en relación a alimentos funcionales o con propiedades saludables como se llama en nuestra regulación es decir necesitamos que poder que la vida científica poder revisar esta vida científica y que sea tal como para no generar ningún tipo de engaño y lo que se está declarando sea efectivamente lo que le va a producir a las personas en su organismo tenemos esta regulación que aprueba los mensajes saludables pero hemos visto por distintas razones de capacidad institucional de contar con gente experta en el ministerio de salud de poder hacer una evaluación científica incluso de la capacidad de obras personas que tienen para este tipo de temas obviamente existe falta de soporte administrativo para la evaluación científica por lo tanto es lo que le hemos tratado de dar solución esto generaba tiempos muy prolongados de respuesta a solicitud de mensajes saludables cada vez que un solicitante presentaba evidencia científica el ministerio de salud se tenía que enfrentar a un problema complejo de evaluación científica que muchas veces no es sencillo de realizar y no había criterios de evaluación es decir evidencia científica suficiente pero no habíamos entregado hasta el momento ningún criterio científico de evaluación que íbamos a entender por evidencia científica suficiente y por lo tanto todos los que habían investigado los que siguen investigando sobre esto se encuentran con la traba luego de aprobar un mensaje saludable y por lo tanto esto nos genera estímulos para la innovación entonces lo que hemos ido haciendo a través de muchos años y esto lleva varios años pero no ha sido algo fácil por la complejidad del tema sobre todo la complejidad de la evaluación científica como le decía una evaluación científica de alto nivel porque no solamente la evaluación científica no solamente requiere que el que se enfrente a este tipo a todos estos papers dosier información científica tiene que revisar lo que presenta el solicitante sino que también la evidencia en contra que muchas veces el solicitante a pesar de que uno a uno espere o una le diga que tiene que presentar la evidencia en contra muchas veces o no la presentan o es difícil de buscar por lo tanto se quedan con la información que solamente a favor del mensaje que ellos quieren presentar por lo tanto el grupo científico o quienes vayan a hacer la evaluación tiene que revisar aquella evidencia también que está en contra del mensaje saludable para ponerla en la palestra y poder tomar una decisión adecuada entonces lo que hicimos fue crear esta plataforma de alimentos con propiedades de salud funcionales que todavía no es esta operativa estamos analizando espero ya que los últimos detalles en donde se crea un grupo de trabajo de solicitudes en la chipia para poder hacer todo el soporte administrativo y que permita armar grupos de evaluadores de evidencia científica un grupo de científicos que tengan la capacidad para hacer este trabajo de poder revisar y poder realizar revisión sistemática de evidencia científica y a partir de este listado de evaluadores poder conformar paneles de expertos para un caso en particular porque esto hay que analizarlo caso a caso cada vez que un solicitante presente un dossier para un alimento con un nutriente específico que va a causar un efecto en la salud hay que armar un panel de expertos entonces no hay poco trabajo y por lo tanto requiere un procedimiento más bien estructurado y el receptor de esta evaluación finalmente es el Ministerio de Salud que es el que tiene que tomar la decisión acá también es importante dejarlo en claro que esta plataforma si bien ayuda al tema de hacer la revisión de evidencia científica lo que entrega es solamente una recomendación esto no suple el rol que tiene el Ministerio de Salud de tomar decisiones sobre aprobación o no aprobación de un mensaje saludable y por lo tanto hay una pero si obviamente esto ya es esta pre-evaluación obviamente va a suplir algo que muchas veces el Ministerio por su capacidad de personal digamos no puede muchas veces realizar que es la evaluación de evidencia científica entonces este procedimiento parte del ingreso de la solicitud tiene toda parte muy importante del chequeo de admisibilidad para no gastar esfuerzo en dosier que a lo mejor no tienen todos los requisitos de evidencia científica o que contravienen la normativa y por lo tanto no van a pasar a conformación de un panel de expertos entonces hay todo un proceso de decisión para ver si conformamos un panel de expertos toda la computadora que hay que hacer todo el ámbito de la declaración de que tienen que hacer los expertos que no tienen no tienen algún ¿cómo es la palabra? siempre se me va a esta palabra pero no tienen ningún no están no son parte de la investigación que llevó a esa evidencia científica por ejemplo que no son parte o no tienen trabajo con la empresa que está presentando ¿sí? que no hayan que sea todo absolutamente transparente la conformación de este panel de expertos para que no hayan luego suspicacia respecto a la evaluación que se hace ¿sí? luego viene todo el ámbito de cómo van a hacer la revisión de la evaluación científica ¿sí? y finalmente que tiene todo un proceso también muy transparente y finalmente evacuar un informe de evaluación que será entregado a a través de archivia al departamento de nutrición y alimentos de MinSAL a través de la subsecretaria de salud pública para que ellos consideren toda esta información científica toda esta evaluación que se realizó y por lo tanto puedan tomar una decisión al respecto ¿sí? ellos son los Ministerios de Salud finalmente como regulador es el que tiene la palabra final sobre si se aprueba o no un nuevo mensaje y también trabajamos con el Ministerio de Salud que esperamos que cuando estudia este operativo se pueda poner a disposición un formulario para orientar al solicitante sobre la declaración de propiedad saludable que quiere incorporar a la regulación a la norma técnica 191 ¿sí? y una guía de orientaciones científicas para que el solicitante entienda también qué estamos qué vamos a considerar como evaluación como evaluación perdón como evidencia científica suficiente ¿sí? entonces ciertas orientaciones que le entregan ese tipo de antecedentes qué tipo de estudios ¿sí? cómo se van a considerar como evaluación científica recuerden también que que puede ser información científica nacional o información científica internacional pero cualquiera sea va a tener que cumplir con estos estándares y también vamos a tener que ver en el análisis también el panel de expertos tiene que ver si la información epidemiológica de lo que se fue aprobado en otros países coincide con los patrones de consumo que tenemos nosotros porque si algo es de consumo habitual en otro país no necesariamente va a ser de consumo habitual en nuestro país y eso también hay ciertos antecedentes que hay que presentar al respecto este es solo un ejemplo es un extracto de cosas que contiene este formulario por ejemplo datos técnicos y administrativos de quien está haciendo la solicitud ¿cierto? si cumple con el marco regulatorio o no ¿sí? todo eso no que dijimos para que el solicitante vaya viendo si es que cumple si a lo mejor se da cuenta ahí que hay un no que él tiene y por lo tanto no va a poder presentar el dossier situación regulatoria fuera de la república de Chile si es que está aprobada en algún otro país indicaciones de las declaraciones del mensaje cuál es el mensaje que se quiere aprobar ¿no es cierto? hay que especificar el nutriente la sustancia contenida en ese alimento un factor alimentario por ejemplo y la declaración de propiedad saludable dice cuál es la condición de salud a la que estamos apuntando la caracterización del alimento en cuanto a cómo su formulación cómo 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 el procesamiento de ese alimento necesitamos conocer o el grupo experto necesita conocer cómo va a ser todo ese proceso por ejemplo si estamos presentando un nutriente que luego se destruye por el calor y el procedimiento va a tener un proceso de calor ¿sí? entonces sería incompatible con lo que con la estabilidad de ese factor alimentario o nutriente por lo tanto es importante conocer cómo el procesamiento y cómo todas las características de ese alimento ¿sí? de vía útil de almacenamiento etcétera etcétera caracterización de la declaración de propiedad saludable donde se va a pedir toda la información respecto a la condición relacionada con la salud que se quiere que se quiere aprobar y la evidencia científica que es la parte más sustancial de esto se permite obviamente presentar modelos en vivo pero un piso que se ha fijado es que este mensaje saludable haya presentado estudios clínicos en seres humanos y también un cuadro que ayude al panel de expertos a poder revisar los estudios científicos entonces aquí habría que poner todos los estudios científicos asociados al mensaje saludable que queremos que queremos presentar y con este tipo de información muy relevante para poder ir comparando los estudios y este otro extracto también de la guía de orientaciones científicas para ver qué vamos a entender por evidencia científica suficiente por lo tanto aquí en esta guía se presentan cosas como consideraciones preliminares que tienen que tener los estudios que se van a presentar para interpretar los datos epipiológicos relacionados con la dieta y la nutrición porque esto es complejo de relacionar hay muchos factores que intervienen en condiciones de salud por lo tanto aislar el factor alimentario no deja de ser complejo entonces es importante el tema de los patrones y rasgos de ingesta la clasificación de alimentos las medidas de ingesta de esos alimentos la revisión sistemática de literatura que tengan la evidencia que se presente etc el tema por ejemplo de biomarcadores que es algo muy científico pero que es lo que se prefiere a la hora de levantar estudios respecto al tema de mensajes de salud esto va a servir no solamente para cuando uno quiera presentar y buscar ¿no es cierto? paper por ejemplo que sustenten el mensaje saludable sino también cuando se quieran conducir estudios o investigaciones al respecto a una propiedad saludable en un alimento también contiene criterios para evaluar la evidencia científica como que va a mantener por evidencia convincente o evidencia probable o suficientemente fuerte ¿sí? que son dos cosas distintas y también todos los criterios mínimos para realizar una revisión sistemática de literatura que es lo que va también que se prefiere obviamente si existen ya revisiones sistemáticas literatura científica pero si no es algo que van a tener que hacer el panel de expertos que a lo que se le presente una serie de documentos sobre evidencia científica eso eso es lo que se ha avanzado hasta ahora esperamos prontamente poder ya contar con esta plataforma operativa ¿sí? faltan algunos pasos administrativos para poder tenerlos pero ya hemos avanzado en poder constituir todo esto que ustedes ven que va a ser como van como solicitantes para presentar nuevos mensajes saludables en el día de mañana van a tener esta herramienta de apoyo desde la chipia para presentar un informe al MISAL y poder contar con nuevos mensajes saludables en la normativa eso y entonces quedo atento a preguntas desde la audiencia ya Víctor tenemos hartas preguntas de todos los participantes estaba bien activo el chat así que te voy a ir haciendo las preguntas algunas son bien parecidas así que las voy a agrupar ¿ya? a partir de ahora no voy a ver más preguntas para que la gente lo tenga claro pero de todas maneras las podemos revisar más adelante y enviarlas por correo ya al terminar el ciclo pregunta cuando uno de los cada uno de los ingredientes que conforman el producto final están validados científicamente ya sea por el FDA EPSA o FOSHU el producto final aún así debe requerir en Chile de análisis en vivo para demostrar su condición de alimento funcional ya es un poco lo que un poco lo que estaba comentando al final si bien en este mecanismo que vamos a implementar o lo que podría pasar ahora se puede considerar literatura científica de otros países o mensajes saludables aprobados en otros países recuerden que siempre la evaluación va a tener que hacer con el patrón de consumo que tiene Chile y por lo tanto antecedentes de consumo de Chile son importantes es decir si vamos a querer aprobar un mensaje saludable en un producto no se me ocurre cuál pero un producto que es muy comercializado en Corea pero y tiene un mensaje saludable a lo mejor aprobado en Corea pero ese alimento no es del consumo habitual de nosotros probablemente vaya a pesar de que tenga un mensaje aprobado no va a ser coincidente con que sea parte de la de la dieta habitual de la población y por lo tanto eso se tiene que evaluar caso a caso si bien es importante que se presente esa información si hay que evaluarlo caso a caso y si obviamente el solicitante tiene información sobre patrones de consumo acá en Chile de ese producto va a ayudar mucho a la evaluación que se haga de ese mensaje hay una muy similar si un alimento está compuesto por distintos ingredientes que poseen funciones validadas científicamente ¿esto implica que este alimento también esté validado? Recuerden que la validación siempre tiene que ser en el caso de nuestra regulación autorizada por el Ministerio de Salud como les decía como dice el reglamento que tiene que ser científicamente comprobado y también pueden tener información internacional aprobada no me acuerdo con la reacción pero tienen que estar dentro de la norma técnica 191 que es la que aprueba el Ministerio de Salud que está fuera del reglamento sanitario pero ustedes la pueden buscar como norma técnica 191 el número de resolución como les digo puede cambiar pero tiene que estar autorizado antes por lo tanto si yo quiero poner algo en mi producto y no está dentro de esas 18 categorías que hoy día están autorizadas voy a tener que el día de hoy presentar todo el antecedente a la Sociedad de Salud Pública y el día de mañana vamos a tener un mecanismo de apoyo en donde lo pueden presentar a través de archipias para que evacuemos un informe al Ministerio de Salud esperamos que eso esté operativo perfecto y en relación con lo mismo las propiedades funcionales de un ingrediente deben estar sustentadas con estudios científicos realizados con ese ingrediente o pueden estar basados en estudios científicos realizados con el mismo ingrediente fabricado por otros productores ya yo creo que corresponde un poco lo mismo es importante despejar el tema de los ingredientes recuerden que acá lo que se aprueban son mensajes saludables en un alimento nos aprueban ingredientes particulares no es como Estados Unidos que el calcio puede utilizar como yo les decía cierto mensaje que apoya no acuerdo como era el mensaje pero hueso fuerte no acuerdo como era ahí es un caso en donde al ingrediente se le atribuye una propiedad no es nuestro caso en nuestro caso es para mensajes saludables es decir el ingrediente debe estar contenido en un alimento y ese alimento debe cumplir con ciertas características tener cierto contenido en el ingrediente no tener sellos negros etcétera las pruebas científicas de un alimento deben ser realizadas en forma autónoma o pueden ser basadas en revisiones bibliográficas pues sí no hay no hay no hay un requisito particular van a ver no lo dice hoy día en la recopulación pero en el formulario al menos que establecimos no establece que tenga que ser la información científica tenga que ser generada por el propio solicitante o incluso en Chile pero sí pero sí tiene que cumplir con los requisitos de lo que se va a considerar evidencia científica suficiente entonces en los estudios clínicos si bien puede que no se hayan hecho acá recuerden que siempre va a ser importante lo recalco el tema del patrón de consumo porque si no lo mismo si se probó en una población que consume habitualmente o que tiene cierta condición de salud ¿cierto? podría ser hay que de cierta forma extrapolarlo a la realidad chilena pero no es necesario no está considerado que en los estudios clínicos científicos los tenga que hacer necesariamente uno puede ser revisión bibliográfica otra pregunta hubo como dos preguntas de lo mismo si existe una diferenciación entre alimento funcional y nutracéutico ya sí lo nutracéutico va por por otro lado recuerden 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 siempre también que una cosa es las definiciones que hemos dado nosotros a ciertos productos por ejemplo el concepto de funcionar y otra cosa es cómo finalmente son aceptados por la regulación ¿sí? los nutracéuticos en general se le llama a estos productos que son procedentes de la naturaleza ¿sí? que son ricos en nutrientes ¿cierto? que se le atribuyen ciertas características propiedades porque provienen son más naturales en definitiva pero recuerden qué es lo que aceptado o no aceptado por nuestra regulación ¿sí? acá estamos hablando de alimentos recuerden los alimentos funcionales en general no tienen una todavía no suscitan consensos científicos de su concepto sino más bien lo que se reconoce es un alimento con un nutriente o un o una sustancia contenida en el alimento que produce un efecto en relacionado con la salud que puede ser de función en mejorar funciones en el organismo o puede ser de disminución de enfermedades son las dos vías por las que puede actuar un alimento un alimento funcional en este caso que en nuestra regulación no se reconoce sino que se reconoce en los alimentos con propiedades saludables entonces nutrición es más bien un concepto acuñado pero que no está no no está reconocido hoy día como tal en nuestra regulación preguntan sobre la si existe alguna actualización regulatoria pero eso ya lo mencionaste así que ok dice ¿cuál es la diferencia entre la declaración de reducción de riesgo de desarrollo de una patología que sea aceptada como mensaje y la prevención de desarrollo de una patología que no sea aceptada no lo entendí muy bien ¿cuándo podrían aceptar alguna y rechazar otra? por ejemplo cuando un mensaje es saludable lo que lo que comunica es que algún tipo de alimento previene una enfermedad ¿sí? versus que aporta a cierto cierta fisiología en nuestro en nuestro organismo que va a contribuir a disminuir el riesgo ¿por qué? el caso de la osteoporosis hay muchos factores que pueden causar este proceso los alimentos ricos en calcio van a poder van a ayudar a disminuir el riesgo porque estoy aportando calcio a mis huesos y por lo tanto mis huesos se pueden fortalecer pero no necesariamente va a prevenir que ocurra la enfermedad porque yo puedo tener otras condiciones propias sobre todo las mujeres ¿no es cierto? condiciones propias de su vida ¿no es cierto? o que en general consumían dietas bajas en calcio y solamente un producto que era rico en calcio bueno hay muchos factores que pueden influir por lo tanto lo que hacen es disminuir el riesgo y eso es lo que tratan de probar los estudios no que previenen en definitiva una enfermedad eso es importante también en cómo se elabora el mensaje y eso también es importante decir porque en el proceso podría haber en el proceso digo de revisión puede ser que un solicitante nos nos proponga una redacción de mensaje saludable pero luego el ministerio de salud o el comité de expertos y luego el ministerio de salud que finalmente tiene la prueba podría decir mire la evidencia científica es suficiente pero la verdad lo que vamos a hacer es modificar cómo se entrega el mensaje no podemos decir esto pero de esta envidia que usted está presentando en este alimento sí podemos decir esto entonces podría haber una modificación del mensaje precisamente tendiendo a que no vaya a confundir el consumidor ok otra pregunta hay alguna normativa cuando un producto tenga un mensaje saludable por sus ingredientes y a la vez presencia de colorante o algún aditivo alimentario ya que pregunta por qué hay algunos aditivos que ya se consideran como disruptores endocrinos ya hoy día no hay no una buena pregunta porque no está o sea si el aditivo está aprobado en nuestra regulación se puede utilizar van por día el mismo reglamento pero van por día reguladores distintos si un aditivo está recuerden que en general los ingredientes los ingredientes que son considerados para el mensaje saludable no son aditivos porque los aditivos van con otra función tecnológica aromatizante colorante preservante etcétera y eso va por su vía si están aprobados esos aditivos se pueden utilizar en el alimento bajo las condiciones que establece el reglamento si tienen límites máximos no se pueden sobrepasar esos límites máximos de ingestadía y el tema de las propiedades nutricionales y saludables van por otra vía es decir si cumplen con los requisitos para poder utilizar un mensaje nutricional una declaración de nutrientes o una declaración de propiedades saludables puede utilizarlo siempre y cuando cumpla con los requisitos entonces hoy día el aditivo la verdad es que si está aprobado se puede utilizar solamente los no son esos que yo dije que están dentro de la norma técnica 191 que son por ejemplo que no tenga sellos negros y bueno todos los que no sea para población infantil menor de 4 años etcétera etcétera ok mira aquí habían varias preguntas que tienen relación a si algún alimento tiene propiedades saludables con estudios realizados en Estados Unidos y validados por el FDA servirían para Chile ya recuerden que pueden presentar esa información esa información dentro de los dossiers pero no es automático ¿sí? eso recuerdo porque aparte yo diría que más que las incluso más que otras regulaciones la de Estados Unidos difiere mucho de la que tenemos nosotros ellos por ejemplo prueban ciertos mensajes para suplementos cosa que en Chile no es así ¿sí? por lo tanto va a servir como antecedente sí va a servir como antecedente importante la evidencia científica también no solamente el antecedente que está aprobado en Estados Unidos sino también cuál fue el marco de evidencia científica que se basó y eso es un poquito más difícil de investigar pero la página de la FDA tiene alta información que uno puede investigar de de las fuentes donde sacan donde sacaron las aprobaciones así que por ahí también pueden investigar y la EFSA por ejemplo la EFSA cuando hace un estudio de un mensaje de un health claim de un mensaje saludable también hace una publicación al respecto no siempre entregan toda la información porque hay ciertas cosas de de propiedad intelectual etcétera que tienen ahí pero pero sí publican en la base del estudio con que con que hicieron aprobaron o no aprobaron una solicitud ok con respecto pregunta y se tiene un aporte natural y además agregado de una vitamina en un producto ¿se puede usar el descriptor de buenas fuentes o excelente fuente de vitaminas? Siempre cuando cumpla con lo que dice la parte de vitaminas del del reglamento y eso está escrito y formateado en la tabla del artículo 120 ¿sí? Me parece poder describir un descriptor nutricional de vitaminas siempre y cuando cumpla con con lo que está ahí con lo que está ahí que tiene que ver con las dosis diarias recomendadas y que acuérdense que en ese caso había que ver algunas otras regulaciones para poder para poder estimar qué vamos a entender en una vitamina en la cierta vitamina cuáles son las dosis diarias recomendadas ¿sí? ¿cuál son? ¿el límite mínimo y el límite máximo? Si cumple con lo que dice esa tabla va a poder utilizarla ¿una declaración de exento en colesterol es vario en un alimento como margarinas? ya que los ingredientes no tienen colesterol pero sí tienen cantidad alta de grasas saturadas ahí los vuelvo a los vuelvo a remitir a la tabla va a depender va a depender de lo que diga la tabla ¿sí? no me la sé de memoria así que sí con respecto a la vitamina D si hay alguna norma chilena o de referencia que recoja la suplementación con esta vitamina en alimentos que son bajos en sodio por ejemplo para el caso de la vitamina D no voy a entrar en el ámbito de los mensajes saludables porque no me acuerdo pero entiendo que no hay ni una hoy día aprobada para la vitamina D mensaje saludable pero sí hay una nueva regulación de fortificación de leches y harinas que va a entrar en vigencia ahora respecto a la vitamina D que es obligación de fortificación para ciertos productos así que hay para que estén atentos los que son productores de ese tipo de productos pero hoy día sin mal no recuerdo creo que no existía una para la vitamina D los tengo acá pregunta si se hacen fiscalizaciones que apunten al cumplimiento de las propiedades saludables o funcionales en la elaboración del producto si se hacen fiscalizaciones para evaluar el cumplimiento de las propiedades saludables que están declarando principalmente para los nuevos productos ¿cómo es como la fiscalización? sí claro recuerden que el marco del mensaje saludable se aprueba con ciertas características voy a compartir pantalla para que vean estas características ¿no es cierto? unos requisitos obligatorios entonces por ejemplo para el de calcio porosis lo que debería verificar la autoridad sanitaria es si contiene efectivamente un 20% de las dosis recomendadas de calcio por porción de consumo habitual la porción de consumo habitual establecida en la etiqueta ¿cierto? y que el calcio tenga una buena disponibilidad de relación calcio-fóforo ahí podría haber dos vías que la más adecuada que la empresa ¿no es cierto? que está reglando eso tenga los estudios efectivamente o los análisis de laboratorio que su producto en producción de consumo contiene efectivamente esta cantidad de calcio y que tiene esta relación de disponibilidad ¿cierto? o bueno si la si la Ceremi tiene más suspicacia quizás podría ellos tomar como forma de fiscalización ¿no es cierto? una muestra para ver si eso es así pero en general el fabricante tendría que presentar los antecedentes de que está cumpliendo con esta condición específica para poder utilizar este mensaje en el caso por ejemplo del sodio nos dice que debe contar con un descriptor del artículo 120 es decir debe contar con el descriptor bajo aporte en sodio entonces ¿cómo para poder utilizar este mensaje? entonces ¿cómo vamos a hacerlo? no sé si tengo el sodio acá no, no tengo el sodio pero deberían ir a esta tablita y ver la parte de sodio y ver cuáles son cuáles son los el descriptor bajo en y ver qué condición si cumplo con esa condición esa es la que tengo que demostrar a la autoridad para poder tener un descriptor nutricional y ese descriptor me va a ayudar luego a tener el mensaje salud aquí cumplo con el descriptor bajo aporte en sodio y eso con eso yo puedo utilizar este tipo de mensaje hay algunos requisitos ojo acá porque esto esto se entiende si no dice requisito para si no dice requisito para algún alimento en particular se entiende para todos los alimentos que cumplan con no tener ninguna prohibición no ser para niños menores de 4 años no tener sellos negros etcétera etcétera si no pero algunos requisitos están establecidos para alimentos particulares y eso también tengo que considerarlo porque si está aprobado para un alimento particular obviamente no lo voy a poder utilizar en otro tipo de alimento ¿sí? eso ¿alcanzamos una más? sí una más la última respecto a la evidencia científica ¿qué es lo que se debería considerar para reducir el riesgo de ser considerado como un producto farmacéutico? actualmente si un producto ya cuenta con algún estudio científico aunque no sea en vivo el ISP puede considerarlo farma en una evaluación de régimen de control a aplicar o sea sí exactamente de hecho hay un caso particular de un polvo de maqui que quería mostrar propiedades saludables finalmente encontraron propiedades medicamentosas que podía tener una posología es decir un efecto de tratamiento y eso inevitablemente pasa a control farmacéutico es decir pasa al ISP y al ICP el que hace las pruebas y el que aprueba que se pueda y ahí no va a poder declarar un mensaje saludable si no vengas bien declara el aporte a una cierta patología ¿sí? entonces lo que lo que tiene que ir enfocado a los estudios es a la contribución que hacen ese factor alimentario nutrientes etcétera y ese alimento contenido en ese alimento a reducir cierto tipo de enfermedades o aportar a funciones fisiológicas por ejemplo el tema del tránsito intestinal sabemos que el tránsito intestinal nos va a llevar a la salud pero no nos va a curar alguna enfermedad particular nos puede ayudar a prevenir una serie de enfermedades pero entonces tiene que ir enfocado en el aporte a la reducción de una condición de salud ¿sí? si estamos si los estudios van enfocados a cómo previene o cura una enfermedad entonces va a pasar a un control farmacéutico ¿sí? entonces innecesariamente se va por la vía del del ISP ¿sí? de la aprobación del ISP y requiere más pruebas es más complicado requiere más pruebas y pasa a otro régimen y ya no podría llevar un mensaje saludable no saben ni los los fármacos están destinados a tratar ciertas patologías y lo y por lo tanto no entran en esta categoría Bien yo creo que con eso englobamos la mayor parte de las preguntas así que damos por cerrado Ah había una pregunta respecto de mensajes saludables para alimentos para mascotas pero eso es materia del servicio agrícola al ganadero así que Sí no recuerden reglamentos de meter alimentos solamente son alimentos de consumo humano todos los alimentos para mascotas y alimentos para ganado pienso lo regula el servicio agrícola al ganadero Estamos entonces para poder cumplir con los tiempos agradecer a Víctor y a Lorena el equipo de Chiria porque en realidad como ustedes vieron los contenidos fueron hartas horas de preparación así que y también agradecer ahí compartir los contenidos con el nivel de profundidad y claridad y Lorena quedaron algunas preguntas probablemente porque fueron muchas preguntas las que se hicieron y eso también yo creo que es un buen feedback también para poder porque también son cosas que a veces no están en la presentación que no son tan evidentes y que yo creo que también son parte del aprendizaje para todo el equipo así que si bien se van a demorar un poquito en llegar porque en el fondo hay que procesar toda esta información y dar respuesta van a llegar una vez terminado el ciclo de estas tres charlas relacionadas con la ruta del etiquetado así que a esperar a tener un poquito de paciencia pero van a llegar las vamos a chequear ahí también que efectivamente lleguen las grabaciones porque muchas preguntas en términos de las grabaciones por el contenido el nivel de contenido es importante guardarlas también así que nos vamos a hacer cargo de eso esperamos que haya sido útil para todos ustedes el contenido agradecemos que se hayan quedado hasta el final y los vamos y los invitamos a conectarse en la próxima charla que es el próximo martes 28 a la misma hora en el mismo link donde vamos a a ver también con la chica que nos permite iría a la normativa chilena para innovar el argumento que está permitido que no está permitido y ya mucho más en la línea de todos los desarrollos que hay y el jueves 4 de junio terminamos este primer ciclo de charlas FUTEC con la presentación de toda la oferta de tecnológica de centros y de laboratorios que hoy día existen para efectos de que ustedes puedan desarrollar y validar todos sus productos así que los esperamos el próximo martes muchas gracias a todos gracias nuevamente a Chipia y nos vemos la próxima semana chau 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 Gracias.